Tanto a chuela que me enterré, mi guarate se atravesó La traición que me hiciste tú, tanto clavada en el corazón Tanto a chuela que me enterré, mi guarate se atravesó La traición que me hiciste tú, tanto clavada en el corazón Ya lo viste mujer infiel, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me enterré, la chaparra que me engañó Ya lo viste mujer infiel, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me enterré, la chaparra que me engañó Yo que he sido hombre sincero, yo quiero en don como ningún otro Me dejó la mujer que quiero, mi chaparra me vuelvo loco Yo que he sido hombre sincero, yo quiero en don como ningún otro Me dejó la mujer que quiero, mi chaparra me vuelvo loco Ya lo viste mujer infiel, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me enterré, la chaparra que me engañó Ya lo viste mujer infiel, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me enterré, la chaparra que me engañó Las mujeres son como el mar, muy bonitas y traicioneras Primero te enseñan a amar, no te ahogas la cola por ella Las mujeres son como el mar, muy bonitas y traicioneras Primero te enseñan a amar, no te ahogas la cola por ella Ya lo viste mujer infiel, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me enterré, la chaparra que me engañó Ya lo viste mujer infiel, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me enterré, la chaparra que me engañó Para nuestro amigo Eric, el Siete Copitas y toda la región Ya lo viste mujer infiel, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me enterré, la chaparra que me engañó Ya lo viste mujer infiel, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me enterré, la chaparra que me engañó Yo tambiénロ에서는 amistad como laու ya Beatlesы Y la caparra, la Marta que me enterré, la camina an leagues, traicionaste mi corazón Tanto a ch glaciar, traicionaste mi corazón Tanto a chuela que me engañó Tanto a chuela que me encontré Adiós mi corazón